Saludos, nos encontramos en el Centro Español de Sindonología, que es una asociación cultural que tiene como objetivo el estudio de la figura histórica de Jesús de Nazaret a través de los documentos, en ocasiones se llaman reliquias desde el punto de vista religioso, que nos hablan de este personaje. Entonces, nosotros iniciamos el estudio de la Sábana Santa hace muchos años, pero también nos hemos especializado en el estudio de otras reliquias complementarias y que están relacionadas directamente con la síndone, y de las que podemos estudiar desde un punto de vista científico. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de una reliquia complementaria de la Sábana Santa, que es el llamado Santo Sudario. Para aclararnos, tenemos que decir que la Sábana Santa no es un sudario, sino que es una sábana, y el Santo Sudario es el sudario que está en la Catedral de Oviedo. Pero en cualquiera de los casos, nuestros estudios nos han permitido concluir, que es lo que veremos al final, que el Santo Sudario de Oviedo es la clave de la autenticidad de la Sábana Santa de Turín. Yo me llamo Jorge Manuel Rodríguez, soy presidente del Centro Español de Sindonología, y soy profesor de la Universidad de Valencia, la Facultad de Derecho, y también doctor en Historia del Arte con una tesis sobre la Sábana Santa. Bueno, pues vamos por partes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ampliando lo que acabo de introducir, que por una parte en la sepultura de Cristo existía una sábana, pero por otra parte había un sudario. Es decir, eran dos lienzos diferentes. Eso lo vemos clarísimo cuando nos vamos a lo que dicen los evangelios. Los evangelios tienen, evidentemente, dos, se pueden hacer entre ellos dos bloques, lo que son los evangelios sinópticos, que son paralelos, y los evangelios, o mejor dicho, el cuarto evangelio, que es el de Juan, que se hace en un momento posterior. Los sinópticos coinciden bastante en sus expresiones, y Juan suele utilizar expresiones diferentes porque el evangelio de Juan se hace para completar lo que ya habían dicho los sinópticos. Pues bien, si leemos lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas, en el caso del entierro de Jesús, pues vemos clarísimamente que los tres mencionan que José de Arimatea envolvió a Jesús en una sábana pura, en una síndone catara, dice Mateo, o en una síndone, dice Marcos, o en una síndone, dice también Lucas, es decir, una sábana. Síndone es lienzo de lino. Sin embargo, Juan menciona otro lienzo, al que llama sudarión en griego. Esta expresión la utiliza también cuando se habla de la resurrección de Lázaro. Es decir, el propio Juan menciona dos veces la palabra sudario, una en Juan 11, 44, cuando se produce la resurrección de Lázaro, y dice, y salió el difunto atado de pies y manos con vendas, caíria y su rostro estaba envuelto en un sudario. Es decir, una cosa son unas vendas y otra cosa es un sudario. Sorprendentemente, hasta hace muy poco, la traducción oficial de la Iglesia Católica en España decía que cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro vieron unas vendas tiradas por el suelo y un sudario en otro sitio, lo cual era absolutamente una interpretación que se saltaba completamente el texto literal en griego, porque ya vemos, precisamente recitado por eso, que la palabra vendas se dice en griego caíriai, y sudarión es sudario, pero no en el sentido que nosotros entendemos actualmente. En la actualidad, un sudario sería algo así como una mortaja, pero en el tiempo de Jesús se distinguía completamente. Por eso, Juan, cuando habla de la entrada en el sepulcro de Pedro y Juan, dice que el observador contempló allí los lienzos tendidos, esa es la última traducción que se ha aceptado como oficial para la Iglesia en España, pero en griego lo que dice es taozonia keímena, es decir, los lienzos caídos, pero caídos en el sentido de deshinchados, no hay un verbo igual en español y por eso no se puede traducir exactamente igual, pero dice una cosa eran los lienzos y otra el sudario que había cubierto su cabeza, la cabeza solo, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su sitio aparte, esa sería una traducción más ajustada al texto original griego. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que en el tiempo de Jesús un sudario no era solamente una mortaja y cuando Juan habla de los lienzos está hablando de la síndone que mencionan los otros evangelistas. No se puede convertir la síndone en vendas, como se hacía en la traducción anterior y entonces, claro, el sudario sería la síndone, o sea, un lío. Entonces, aunque hoy se consideren palabras sinónimas, tenemos que distinguirlas y nosotros lo hacemos siempre. Sudario, además, es una palabra que viene de, bueno, procede de sudor. El sudario es una tela que se utiliza para recoger el sudor y un sudario, un sudarión en griego, en el tiempo de Jesús, no era necesariamente un paño o una tela que tuviera una función puramente pues de amortajar a un cadáver, sino que podía tener otras utilidades que no fueran de carácter funerario. Por ejemplo, pues es esa tela que se lleva colgada al cuello por muchos de los orientales precisamente para recoger el sudor. Lo que no quita que efectivamente, cuando se hubiera, que fuera necesario cubrir la cabeza de un ajusticiado, como es el caso, se utilizará un pañuelo. Es decir, la traducción más sencilla de sudarión sería pañuelo. Es decir, es una tela relativamente pequeña con la que sí se puede envolver la cabeza de un ajusticiado. Y esto era obligatorio precisamente en el tiempo de Jesús porque una persona que moría con el rostro deformado pues era casi una blasfemia. Se entendía que si el hombre es imagen de Dios, una imagen destrozada de un hombre pues era casi como un desprecio a la imagen divina que contenía. Por eso es necesario que se cubra la cabeza de un ajusticiado y no es tan extraño como nos pueda parecer porque eso es lo que hacemos habitualmente cuando hay un muerto en una carretera pues se cubre el rostro siempre. Eso lo hacemos y no pensamos por qué lo hacemos pero los judíos lo tenían como una cuestión de piedad obligatoria. Pero además, si había que mover al cadáver, por ejemplo, en el caso de un crucificado y este cadáver había muerto con un encharcamiento pulmonar importante, el momento en que tú intentas mover el cuerpo y si intentas bajarlo de la cruz es muy fácil que derrames sobre ti mismo el líquido pulmonar que tenga el difunto. Por tanto, es muy oportuno cubrir el rostro e intentar tapar los orificios para que ese líquido del difunto no te caiga sobre sí. Bueno, pues aclarado esto, la terminología, ya podemos empezar diciendo que la segunda cosa es distinguir lo que es la sábana de Turín del sudario de Oviedo. Todo el mundo conoce la síndone, pero no así el sudario. Es casi un desconocido. Fuera de España y fuera de determinados ámbitos pues no se conoce. Sin embargo, pues la verdad es que son dos telas que merecen ser conocidas profundamente y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar del sudario entre otras cosas porque hemos hecho una investigación lo suficientemente larga como para poder decir bastantes cosas sobre ella. En esta imagen lo que he hecho es intentar ponerlas a la misma escala porque efectivamente el sudario es mucho más pequeño que la síndone. Es decir, es un tamaño veremos aproximadamente de 83 por 53 centímetros y esto pues es como un pañuelo grande. A la misma escala veríamos que las manchas principales del sudario son más o menos del tamaño de la cabeza del hombre de la sábana santa. Pero hay que decir que el hecho de que sean dos piezas diferentes no quiere decir que no sean complementarias y que en nuestra investigación pensamos que se ha utilizado una y posteriormente la siguiente. Entonces, la síndone de Turín es exactamente un ejemplo de lo que sería un lienzo funerario, una mortaja grande de las que se usaba en el tiempo de Jesús y el sudario de Oviedo se puede considerar que es el ejemplo de un sudario de los que se podían utilizar también en el tiempo de Jesús. Sin embargo, nos tenemos que colocar, para empezar a hablar de este tema, nos tenemos que colocar en el contexto. Para los apóstoles, los lienzos sepulcrales que estaban en el sepulcro debieron ser un verdadero problema porque, aunque los judíos tienen perfectamente tabulado todo lo que tienen que hacer en su vida, en su vida religiosa y en su vida ordinaria, por supuestísimo, en todo lo que se refiere al enterramiento de un sujeto, pues no ha previsto nadie nunca, como es lógico, qué ocurre cuando tú vas al lugar donde has dejado el cadáver y el cadáver no está, que es lo que nos dicen los evangelistas, qué ocurrió con el caso de Jesús. Lo que dice es que en el sepulcro estaban los lienzos. Bueno, ¿y qué había que haber hecho con los lienzos? Lo normal es que los lienzos, una vez colocados envolviendo el cadáver, no se eliminen, no se quiten. Es más, todo aquello que tiene sangre tiene que estar con el difunto y normalmente se hubiera dejado el cuerpo corromper y al año aproximadamente se recogía todo lo que quedaba y se metía en un osario. Era mucho más pequeño y ahí tenía la sepultura definitiva. Sin embargo, los lienzos que se suponía que estaban en la tumba, en principio no se podían recoger porque si tenían sangre dejaban impuros a quienes los tocaban, pero por otra parte pues tampoco se podían tirar a la basura porque en la sangre se pensaba desde el punto de vista de la mentalidad judía, así lo dice el Antiguo Testamento, en la sangre está el alma. Por tanto, la sangre de Cristo era algo muy importante, los lienzos con sangre no se podían eliminar, pero por otra parte tampoco era una cosa que se pudiera mostrar, eran algo verdaderamente repugnante. ¿Podemos decir que los apóstoles recogieron estos lienzos? Bueno, cabe pensar que sí, pero está claro que no lo dijeron y de hecho, pues en los evangelios no se dice que los recogieran, simplemente se dice que estaban los lienzos en el sepulcro. Tenemos algunas referencias muy indirectas y muy tardías que nos dicen, no obstante, que sí, que los lienzos fueron recogidos concretamente por Pedro. Así lo dice, por ejemplo, en la vida de Santanino de Georgia, que es aproximadamente el año 300, su maestro Niaforis, que le indica a Santanino que sí, que sí recogieron los lienzos y que lo hizo Pedro. También tenemos una referencia del obispo Isodad de Merv, quien dice que fue Simón Pedro quien guardó los lienzos. Y ya posteriormente, San Braulio de Zaragoza, escribiendo en el siglo VII, en su carta 42 a Tajón, el discípulo Tajón, afirma que Juan y Pedro recogieron los lienzos y se los llevaron cuidadosamente plegados. De todas maneras, estas son referencias, como digo, muy indirectas, muy tardías. Pero, alguna referencia hay. Y en cualquiera de los casos, lo que nos interesa saber muy bien es qué hay en Oviedo, porque si lo que hay en Oviedo sería o podría ser el sudario de Cristo, tenemos claro que este se habría guardado. ¿Y qué es lo que hay en Oviedo? Bueno, pues de momento lo que podemos decir es que es una reliquia muy venerada y está en un sitio absolutamente significativo, concretamente en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que es patrimonio de la humanidad y además es una maravilla del arte prerrománico asturiano o ramirense, que es como se denomina este estilo arquitectónico. En realidad la Cámara Santa no era de la catedral, era una construcción que era anterior, aunque tenemos en Oviedo una catedral gótica preciosa, pues la verdad es que esto es más antiguo. Y era la Cámara del Tesoro, es decir, donde se guardaban las reliquias del palacio del rey de Asturias, Alfonso II el Casto. Bueno, en el mismo sitio donde las reliquias se colocaron cuando fue posible en torno al siglo VIII o IX, pues sigue estando el sudario. Si nos acercamos en esta fotografía veremos que todavía está allí detrás de una reja que se colocó hace unos cuantos años. Si traspasamos la reja veremos que en el sitio central de la Cámara Santa se encuentra custodiada una caja, un arca, que es la llamada Arca Santa, que fue recubierta de plata el año 1075 y por orden del rey Alfonso VI. Pero ahora hablaremos de esa arca. De momento lo que hay que decir es que justo detrás podemos ver, digamos, en la parte superior de la fotografía vemos una urna que tiene una serie de cristales blindados y en el centro se ve como una especie de cuadro colocado en una posición que no es vertical ni horizontal, en oblicuo, que esa es la forma mejor para conservar un lienzo muy antiguo. El sudario está, por tanto, en esa urna. Lo que pasa es que habitualmente no se puede ver. Desde hace unos años, desde el año 2014, se ha sistematizado de forma nueva toda la Cámara Santa, se han eliminado algunas piezas que han pasado al museo u otros sitios y se ha colocado en su sitio, en un sitio preeminente, el sudario, que normalmente está cubierto por una imagen que es un escaneado de la tela y que realizamos precisamente miembros del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología y que es una réplica tan exacta del original que para mucha gente, bueno, muchos creen que han visto el sudario cuando ven la fotografía. Esta es una situación que ha transformado completamente cómo estaba la Cámara Santa. Así es como estaba hasta el año 2014, concretamente con unos armaritos de un estilo un poco recargado que se colocaron por Meréndez Pidal en el año 1959. Pero la importancia que tenía el sudario pues no era reconocida porque de hecho encima del Arca Santa se había colocado la Cruz de los Ángeles que es el símbolo de la ciudad de Oviedo y de la diócesis de Oviedo y en realidad pues lo que se hacía es que se tapaba el sudario que prácticamente nadie se daba cuenta de que estaba detrás. Antes estaba colocado en vertical y había una, era un armario de madera y tenía una fotografía en blanco y negro de una cierta antigüedad. Bien, pues el sudario ha estado allí desde hace bastantes siglos. Es un sitio de veneración, por tanto, el sudario ha estado venerado siempre que ha estado en la catedral de Oviedo y además existía una tradición pues muy antigua según la cual los peregrinos que visitaban que iban hacia Santiago a la ida o a la vuelta pasaban por Oviedo. Incluso existe una canción francesa que en español pues también rima y que diría más o menos que quien va a Santiago y no al Salvador visita al siervo y deja al Señor. Esto es muy curioso pero profundizando un poco más podemos decir que es que el camino de Santiago siendo como es una ruta de peregrinación muy antigua es posterior a la primera ruta de peregrinación que iba literalmente a Oviedo. Por eso cuando se añade el camino hasta Santiago de Compostela pues a la ida o la vuelta había que parar era lógico parar por el sitio que había sido el origen de la peregrinación más antigua que era la catedral de Oviedo y en definitiva lo que se hacía es aplicar el refrán español de que más es Dios que sus santos es decir una reliquia de Jesucristo por mucho que sea importante la de Santiago pues tiene más importancia que la propia de un apóstol. sin embargo los peregrinos iban durante especialmente se conserva lo que se llama la gran perdonanza en Oviedo y se conservan unos días donde efectivamente se puede ganar el jubileo especialmente generalmente entre el 14 y el 21 de septiembre y los peregrinos visitaban la perdonanza y visitaban la catedral que estaba dedicada a San Salvador de Oviedo pero en realidad nadie si había visto el sudario llegaba a entender nada de lo que veía porque si nosotros desmontamos como hemos hecho más de una vez la pieza y la separamos de su marco de plata lo que encontramos es una tela sucia manchada y arrugada es decir que difícilmente uno puede pensar que se puede obtener mucha información de esta tela pero hay que tener en cuenta que los forenses actuales pueden sacar muchísima información de esa tela y además pueden demostrarlo pero eso no quita que efectivamente aparentemente aquí no hay un santo rostro a veces se le ha llamado el santo rostro al sudario pero no hay ningún rostro visible y hay que descifrar lo que ponen esas manchas de sangre nos hemos encontrado muchas veces a gente que dice bueno pues esto es imposible de hacer es decir hay una serie de arabescos que no podemos interpretarlo una cosa es que usted no puede interpretarlo otra cosa es que no haya especialistas que puedan interpretar y puedan deducir muchas cosas como vamos a ver en esta charla sobre esas manchas que aparentemente son de sangre en el lienzo antes de seguir con el estudio del lienzo vamos a hacer una pequeña introducción histórica aunque es muy breve y que está vinculada precisamente a la traslación del arca santa porque existe una tradición según la cual llega a España un arca con reliquias procedentes de Jerusalén bueno pues existen referencias de la existencia de un sudario antes de que el sudario aparezca en España pues sí hemos de recurrir una vez más al manuscrito de San Antonio Mártir que es un escrito de unos periodos de Piacenza que visitan Tierra Santa en el año 570 después de Cristo ya se habían iniciado las peregrinaciones a Tierra Santa y los periodos de Piacenza siguiendo la estela de la monja Egeria pues dan también un montón de informaciones sobre lo que se ve en Tierra Santa y allí pues ese manuscrito nos dice algo muy concreto dice junto al Jordán no muy lejos de donde el Señor fue bautizado y del monasterio de San Juan hay una cueva que dispone de celdas para siete vírgenes el texto original son chicos vírgenes es decir monjes se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor es curioso porque hacen una referencia muy concreta a un sudario y no es una equivocación para referirse a la sábana sino que dicen un sudario que estuvo sobre la cabeza por tanto una tela más pequeña es verdad que toda esa zona que hoy día se conserva y además es patrimonio de la humanidad el lugar del bautismo de Cristo y además está bajo el patrocinio del rey de Jordania pues en ese lugar que ahora pues visitan muchos perrinos cuando van a Tierra Santa pues existen muy próximos una serie de celdas donde tenemos conciencia y además una constancia histórica documentada que abundaban los anacoretas es decir mucha gente se retiraba al desierto que era pues eso pues próximo a los lugares que el propio Cristo se había retirado el monte de la cuarentena está muy cerca y además pues está en el camino hacia Jericó en línea recta desde Madaba por ejemplo hasta perdón desde el monte Nebo hasta Jericó pues hay un camino que cruza el Jordán y en el Jordán al otro lado del Jordán dice la Biblia bautizaba Juan es decir en lo que sería hoy día Jordania pues bien había monjes efectivamente por tanto tenemos una constatación de lo que dicen los perrinos de Piazcensa e incluso en algunos de estos lugares se conserva lo que se dice que son los restos de los monjes asesinados por los persas en el año 614 ya sabemos que el rey persa Cosroe II arrasó Tierra Santa fue el primero que llegó por allí y bueno pues entre otras cosas se le atribuye el asesinato de algunos de los monjes o de estos anacoletas que estaban pero la tradición española lo que dice es que antes de que eso ocurriera pues que una un arca con reliquias sale en dirección a ponerse a salvo en definitiva entonces esta huida esa traslación del arca se iniciaría el año 614 es verdad que la trayectoria histórica del sudario pues se escribe cuando el sudario llega al sitio de destino pero eso es bastante normal cuando uno está huyendo no va levantando acta de lo que está haciendo y ahora veremos que hay documentación pero no es muy anterior al año 1000 por eso si nos tuviéramos que limitar a lo que es la documentación del sudario como tal no podemos decir que tengamos documentos que nos acrediten que sea el sudario esto nos lo tiene que decir el propio sudario por eso quienes abordan este tema desde el punto de vista solo de la historia se quedan cojos porque la historia no es suficientemente determinante lo que es determinante es el estudio de la pieza arqueológica como hemos hecho nosotros lo que sí que es verdad es que la trayectoria histórica del sudario es coherente es decir hay que tener en cuenta que Palestina en el siglo VII era un territorio bizantino y lo que cuentan los documentos es que habría salido de las proximidades de Jerusalén el arca habría recalado en Alejandría que también era territorio bizantino y después cruzando el Mediterráneo habría llegado hasta Cartagena que fue durante mucho tiempo el último reducto bizantino en España sin embargo lo que nos cuentan es que cuando el sudario con las otras relinquias del arca llega hasta Cartagena esta ya ha caído en manos de los de los bárbaros concretamente de los visigodos pero el hijo del señor de Cartagena es San Isidoro que es ni más ni menos que obispo de Sevilla aunque sus restos actualmente están en León y San Isidoro tiene pues como mérito el de ser el ideólogo de la monarquía visigoda lo que nos cuentan los documentos es que esta arca con reliquias se habría llevado a Sevilla y podemos imaginar porque esto no lo podemos saber con total certeza que ¿por qué se lleva a Toledo? pues sencillamente porque una forma de justificar o de acreditar una nueva monarquía en España podía ser a través de la consagración una cosa que se hace en España mucho antes que la consagración de Carlomagno que ocurre en Francia pues en el año 800 en la vida del año 800 el 636 ya sabemos que se consagra al rey Bamba y muy probablemente se utiliza el sudario en esa consagración pero lo cierto es que cuando se produce la invasión musulmana pues los cristianos intentan poner a salvo lo que es la base de la legitimación de la monarquía visigoda porque era una forma de que en caso de necesidad se podía volver a legitimar a otro rey y se van hacia el norte como ocurre en la otra parte de la península ibérica también hay un grupo de cristianos que se refugian los Pirineos y se llevan consigo por las reliquias que son fundamentales en el caso de los que terminan los Pirineos pues se llevarían el santo cáliz como elemento determinante o legitimador de la monarquía y en el caso del arca santa pues esas reliquias que son la base de esa otra legitimación también pues bien cerca de Oviedo tenemos una referencia también histórica importante se dice que bueno y vamos a hacer una cita precisamente de un autor musulmán que en el año 977 el tal Abun Kenke Mohammed Rasis recoge lo que había ocurrido dice muchos de los cristianos dejadas las ciudades huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos esto parece que se refiere literalmente al Monsacro la montaña sagrada de Asturias que está muy cerca de Oviedo todavía hoy en día los habitantes de la zona suben en peregrinación de pues una especie de romería hasta una ermita que de carácter octogonal lo cual parece que es un signo de que efectivamente aquí ahí se han guardado reliquias y en el centro tiene un pozo el pozo de Santo Toribio y ese pozo pues según la tradición es donde se ocultaron las reliquias del arca es perfectamente aceptable es decir era un lugar un verdadero escondite hay que tener en cuenta que cuando visitas la zona pues después de estar conduciendo por carreteras bastante bueno no son carreteras por caminos prácticamente hasta que ya no no puede seguir más luego tienes que andar pues como tres cuartos de hora hasta llegar a la cima de la montaña entonces es un sitio que es totalmente inaccesible pero ya digo que no obstante se sube en romería todos los años pues bien este Monsacro ha quedado marcado como el lugar donde se recogen primeramente cerca de Oviedo las reliquias sin embargo como digo esa traslación no se menciona por primera vez en Oviedo que esto pues podría ser si nos ponemos pues en la en la sospecha pues podríamos decir que podría ser un invento de algún obispo que quisiera promocionar su diócesis no precisamente los documentos más antiguos que hablan de la traslación del arca no están en Oviedo están en otros sitios por ejemplo en Bruselas en Valenciennes o en Cambré donde se han encontrado referencias a esa traslación del arca y como digo están aproximadamente escritos en el año 1000 bueno era lo suficiente significativo este conocimiento como para que mucha gente empezara a hacer un camino hacia Oviedo que después concluye cuando se encuentran las reliquias del apóstol concluye en Santiago de Compostela hasta el año 2014 por tanto el sudario era objeto de una veneración concreta que era exactamente lo que se hacía es que se bendecía durante una serie de días aunque últimamente ya se había restringido y hay que decir que por inspiración precisamente de nuestros investigadores que cuando empezaron a ver que el sudario tenía visos de ser auténtico pues recomendaron a la catedral que no se bendijera tantas veces ni tantos días seguidos y estaba reducida la bendición se redujo la bendición al viernes santo y también al 14 y el 21 de septiembre al principio y al final de la octava esto es lo que se sigue haciendo ahora solo que desde el año 2014 no se bendice con el sudario sino que simplemente se muestra se hace una ostensión una exposición pública igual que se hace en Turín con la sábana santa bueno esto sería unas pequeñas pinceladas sobre la historia de el sudario el arca y la llegada a Oviedo sin embargo como he dicho la historia se queda coja es necesario fundamentar la posibilidad de que el sudario sea realmente el sudario de Cristo en una investigación directa sobre la pieza que es la que más información da ¿quién fue la primera persona que se interesó por el estudio del sudario de Oviedo? bueno pues tuvo que ser un monseñor del Vaticano monseñor Giulio Ricci quien en 1977 buscando una reliquia que pudiera compararse o que fuera complementaria de la sábana santa es decir ese sudario que cita Juan pues se acercó a la catedral de Oviedo pidió los permisos y pudo ver el sudario evidentemente pues debió ser una enorme sorpresa para los para el deán y los canónigos de la catedral que un monseñor del Vaticano se interesara por una reliquia que estaba allí desde hacía siglos pero que realmente pues no se le daba la importancia que tendría que tener si realmente fuera el sudario de Cristo lo cierto es que Ricci fue el pionero del estudio del sudario y también el primer divulgador toma una serie de fotografías hace una serie de estudios y publica una referencia al sudario un capítulo completo dentro de su libro que publicó en 1985 que se llamaba luomo de la síndone es Jesús el hombre de la síndone es Jesús también Ricci fue quien patrocinó la llegada de Max Frey para tomar muestras del polvo del sudario como había hecho anteriormente en el año 73 y 78 con la sábana santa Max Frey toma unas muestras de la suciedad del sudario y analiza porque buscaba la posibilidad de analizar polenes y la posibilidad de que fueran coincidentes en mayor o menor medida con los de la síndone y evidentemente ahí no hay ninguna coincidencia a no ser que se consideran como coincidentes los polenes que él sí encuentra y que atribuye a Tierra Santa es decir a Palestina por otra parte es lo normal porque hay que tener en cuenta que en el sudario se lleva una trayectoria en la sábana otra es decir el único sitio donde podían haber estado juntos es precisamente en el origen pero lo cierto es que esa vía de investigación se queda ahí se publica o mejor dicho sí publica Ritchie en su libro el Homo de la Síndone de Yesu lo que ha dicho Max Frey pero el documento de entrega a la catedral pues debe estar en el archivo pero de momento no lo hemos podido ver Ritchie cuando estudia el sudario realmente hace algo muy importante que es lo que yo llamo el giro copernicano porque le da un verdadero punto de vista diferente cuando empieza a hacer una observación objetiva del sudario que vamos a intentar recoger es posible que nadie hubiera recabado o nadie se hubiera dado cuenta de la simetría que tienen las manchas principales del sudario porque el sudario se veía siempre en vertical sencillamente porque era como un cuadro extracto y era muy fácil o mucho más fácil bendecir cogiéndolo en vertical que en horizontal donde pues era más incómodo y como daba igual pues se utilizaba siempre el sudario en vertical sin embargo Ritchie empieza a hacer una investigación objetiva y por tanto científica en el momento que se da cuenta de que las manchas principales son simétricas a partir de un pliegue un pliegue que está aproximadamente en el centro de la tela es decir ese eje de simetría de las manchas principales nos indica que se ha manchado estando doblado casi por la mitad no exactamente por la mitad pero sí que es verdad que tenemos una zona central donde tiene donde hay unas manchas que son más claras arriba tienen una zona más oscura en el centro y luego casi como un círculo en la parte inferior y esto luego lo veremos mejor aparece a los dos lados del pliegue lo que ocurre es que Ritchie se equivoca en la dirección del doblado él hace fotografías pero no se da cuenta de que el pliegue no es hacia adentro sino hacia afuera y entonces eso le va a hacer difícil que descubra muchas más cosas del sudario porque no termina de entender cómo se han producido esas manchas y poco más pudo hacer porque Ritchie muere muy poco tiempo después pero ya desde luego era muy mayor y no vuelve a Oviedo pero curiosamente es cuando en el año 1987 se crea el centro español de sindonología y entonces un sujeto que es don Guillermo Eras Moreno que estaba trabajando cerca de Oviedo lee el libro de Ritchie se entera de que existe allí un sudario que es digno de ser estudiado y cuando se crea el centro español de la tecnología se pone en contacto con nosotros y nos dice que sería muy interesante poder entrar en la investigación del sudario esto era algo que nosotros pensábamos que sería posible pero no teníamos en aquel momento los medios técnicos ni las personas adecuadas para hacer esa investigación sin embargo don Guillermo pues fue capaz de interesar a un grupo de científicos vinculados inicialmente en torno al laboratorio central de hidroeléctrica española que después se convirtió en Iberdrola y tuvimos una primera visita a la catedral de Oviedo ahí estoy yo pues uno con unos cuantos años menos y efectivamente nos entrevistamos con don Gabino Díaz Merchan que era el arzobispo de la catedral y que todavía vive al momento de realizar esta grabación bueno pues don Gabino nos dijo que efectivamente y esto yo creo que a estas alturas ya se puede hacer público lo que nos dijo es una cosa muy lógica de entender es decir bien yo soy de Toledo aunque llevo aquí un montón de años la verdad es que no soy asturiano y claro no quiero ser el obispo que se cargue la tradición multisecular deben decir con el sudario pero esto se hace el viernes santo y el viernes santo es una fecha muy seria lo cual le honra porque él quería saber exactamente qué es lo que estaba haciendo con esa bendición y claro imagínense ustedes que hubiera sido una demostración o pudiéramos demostrar que eso era sangre de pollo pues entonces el viernes santo no toca bendecir al pueblo con sangre de pollo evidentemente entonces era importante tener una idea de qué es lo que se estaba haciendo y si era digno efectivamente de ser usado el sudario para lo que la tradición decía que nunca se había estudiado entonces efectivamente don Gavino nos instó a estudiar el sudario pero dijo quiero que el cabildo de la catedral sea el que ellos que son asturianos pues den el visto bueno para que se implique también la iglesia asturiana esta reunión muy importante pues terminó con el inicio de las investigaciones del sudario el 10 de noviembre del año 1989 aprovechando que había un puente en Madrid pues nos desplazamos de diversas partes de España a a la catedral de Oviedo la investigación hecha por el centro español de sintetología interesaba enormemente porque desde nuestro punto de vista que era el estudio de Jesús histórico la verdad es que cruzar los datos que nos dían diversas reliquias aumentaba el interés considerablemente y si teníamos como teníamos en nuestro equipo de investigación el arqueólogo Florentino Díez que era excavador del Calvario en Jerusalén teníamos contactos con el centro internacional de sintetología para el estudio de la síndone y también en Oviedo con el estudio del sudario pues lógicamente teníamos un conocimiento mucho mayor o podríamos tener un conocimiento mucho mayor del personaje así que se crea precisamente para esta investigación el equipo de investigación del centro español de sintetología que bautizamos con el nombre de Edices y que lo que significa es eso equipo de investigación centro español de sintetología desafortunadamente no tenemos una foto de todo el equipo de investigación que ha intervenido en el estudio del sudario pero además es que este es un equipo que a lo largo de los años ha ido cambiando porque ha habido personajes que han entrado gente que ha fallecido o gente que no podía continuar con el estudio y lo cierto es que ha habido una cierta fluctuación aunque había un grupo pues central que ha permanecido durante todos estos años en la investigación esta es una fotografía del 7 de mayo del año 1994 cuando se hizo una tercera visita para tomar muestras y tomar datos del sudario en preparación de un congreso el primer congreso científico internacional del sudario de Viedo que se realizó precisamente en la ciudad asturiana pues el año 1994 y que es lo que se tenía que exponer pues lo que se exponía era precisamente lo que se había estado estudiando y el sudario se ha estudiado exhaustivamente en la medida de nuestras posibilidades y con todos los apoyos que hemos podido recabar durante estos años que eran gente que tenía la posibilidad de ayudarnos en la investigación y que además tenía conocimientos y medios para ello entonces yo lo que voy a contar en realidad es que hemos estudiado y veremos las conclusiones que se pueden sacar con los datos principales que son los que yo voy a contar entonces ¿cómo se inicia el estudio directo de una reliquia? bueno pues lo primero que se hace es poner nombres a las cosas porque si no no sabemos a qué atenernos y lo primero que hubo que determinar es que el sudario como toda tela tiene dos caras el anverso y el reverso y concretamente se llamó aunque una cosa es la parte posterior de una tela que se pueden distinguir pero lo cierto es que nosotros llamamos anverso a la parte del sudario que era visible en el marco de plata cuando nosotros llegamos a Oviedo en el año 89 hacía dos años que se había cosido el sudario a un bastidor y se había saneado toda esa zona lo hicieron las monjas pelayas y tuvieron como criterio colocar visible la parte de la tela que estaba más limpia porque quedaba más bonito pero en realidad desde un punto de vista de los forenses es mucho más interesante estudiar la parte más sucia porque esta es la que tiene más información entonces si nosotros descosemos el sudario como lo hicimos y vemos el reverso que a partir de ese momento el reverso llamamos a la parte que estaba oculta cuando se cosía el sudario al bastidor pues encontramos que el reverso tiene más coágulos de sangre como veremos después y esto nos permite conocer que precisamente en el reverso es donde está el contacto entre la tela y el foco que lo ha manchado de sangre entonces ya tenemos una idea anverso la parte visible cuando el sudario está cosido reverso la parte que se ve si se descose el sudario una fotografía más o menos de tamaño bueno que nos permite conocer el tamaño real del sudario sería esta aquí tenemos pues las medidas del sudario que son ya he dicho antes que son casi bueno esta es una medida mucho más exacta 85,5 centímetros por 52,6 centímetros aproximadamente es decir es un pañuelo pero un pañuelo grande que no llega a ser por supuesto una mortaja el análisis del tejido nos permite conocer algunas cosas muy interesantes desde luego como era de esperar estamos ante una tela que no se puede concretar mucho su antigüedad viéndola porque es un tipo de tejido que es un tafetán en el que los hilos se cruzan perpendicularmente y pues desde luego lo que sí podemos decir es que está hilado a mano y tejido a mano este tipo de tejido hay mucha diferencia entre los grosores de los hilos porque evidentemente cuando se teje a mano pues no siempre se puede hacer un tejido o unos hilos que sean exactos es decir no pasaría ningún tipo de control de calidad moderno pero no se puede concretar mucho más como que decir que esta tela por supuesto es anterior al año 1000 pero más o menos es decir no sabemos con qué antigüedad solo viendo el tejido lo que sí sabemos es que es una tela común tiene evidentemente pues mucha diferencia entre el grosor de los hilos y también tiene errores del tejedor es decir hay pues nudos hay equivocaciones etcétera lo cual quiere decir que no es una tela de una calidad muy grande por otra parte es un hilado a mano con torsión en Z se llama así porque las fibras están siguiendo lo que sería el palo vertical o semi vertical de la Z y no la de la S es decir esta torsión pues parece que no tenga ninguna importancia pero nos sirve también para identificar algunas cosas por ejemplo la torsión en S era característica del pueblo de Israel es decir no se sabe por qué pero quizá porque entre los judíos pues abundan los zurdos pues la torsión se hace en una dirección contraria a la que a la torsión de las fibras por ejemplo en el imperio romano es decir que en el tiempo de Jesús la torsión en Z era propia prácticamente de todo el imperio pero en Jesús era en concreto o en Tierra Santa en concreto se utilizaba la torsión en S de momento es un tejido normal de los que podría existir del año 1000 hacia atrás son fibras de lino el microscopio electrónico que en este caso pues se utilizaron los microscopios del laboratorio central de Iberdrola con el que tenemos una deuda de gratitud porque nos facilitaron este estudio incluso los propios operarios pues estudiaron el sudario pues eso como digo el microscopio electrónico nos deja clarísimo que se trata de fibras de lino perfectamente reconocibles en los distintos viajes de investigación que se hicieron pues tomamos ya desde el primer momento fotografías con luz visible con infrarrojos se grabó todo en vídeo y se fotografió con luz ultravioleta de tal manera que lo que se pretendía era descubrir la posibilidad de que hubieran algún tipo de dibujo algún tipo de marcas en fin estos son los procedimientos que se utilizan por ejemplo para el análisis de los cuadros del Museo del Prado o de cualquier otro museo en el que se ven las rectificaciones que han hecho los artistas porque se ve con las distintas longitudes de onda se ven datos que no se ven a simple vista y otra de las cosas y aquí sí que realmente fue muy impresionante fue la utilización de la luz transversal es decir en una salita que está en el interior de la sacristía de la Catedral de Oviedo pues se montó nuestro lugar de investigación y en un momento determinado pues tengo que decir que por sugerencia mía porque me acordaba del estudio que se había hecho con la sábana santa pues cuando se dijo ¿qué más podemos hacer? y a mí se me ocurrió decir se podía hacer una luz transversal y hay que decir que yo recuerdo el estupor que dejó a todo el mundo en silencio en el momento en que se apagaron las luces y se colocaron los focos que atravesaran la tela porque una tela que parecía que tenía poca sangre resultó que tenía unas manchas muy profundas de hecho que habían calado al otro lado del tejido pero pues muchas de las partículas de la sangre se habían ido cayendo a lo largo de los siglos pero se conservan perfectamente los restos de sangre que se quedan entre los hilos entonces al colocar la luz transversal se ven muy bien todas las zonas manchadas que son mucho más de las que parecen a simple vista otros datos que nos pueden permitir conocer de qué estamos hablando cuando estudiamos el sudario pues por ejemplo son las arrugas el análisis de las arrugas de un lienzo de lino es muy iba a decir muy fácil realmente lo que es es muy significativo porque el lino se arruga muchísimo es decir los manteles que se utilizan en los altares de las iglesias son de lino porque precisamente hay un papa en el siglo IV que dice que de lino puro fue el lienzo que se usó con Jesús en el sepulcro y que así tienen que ser los manteles en la misa esto por cierto no es lo que hacen los ortodoxos que utilizan sedas de colores pero en occidente pues se sigue la indicación de un papa del siglo IV y se utilizan manteles de lino pero se utilizan con muchísimo se le da se le da mucho apresto para que no se arrugue porque si no si no se almidona pues la tela queda totalmente arrugada y esas arrugas son muy difíciles de eliminar incluso planchando esto siempre que he tenido un grupo de señoras de una cierta edad que han planchado lienzos de lino pues todas me asentían con la cabeza que eso es así es decir el lino es muy complicado de dejar perfecto bueno pues esto que normalmente es un desastre o que contribuye a que las cosas no queden bien en el caso del sudario es una maravilla porque como no se ha planchado nunca las arrugas algunas son tan antiguas como las propias telas perdón como las propias manchas de sangre por ejemplo ya hemos visto que Ricci ve un pliegue y se da cuenta de que es el eje de simetría de las manchas pues ese pliegue tiene tanta antigüedad como las propias manchas y efectivamente pues haciendo un estudio más o menos detallado de los distintos plegamientos que ha tenido la tela se puede conseguir pues ver como se ha guardado pero sobre todo también como se ha ido colocando en torno a un objeto más bien con una forma algo cilíndrica porque las arrugas que se ven los gurruños que se ven en distintos lugares nos indican que esto ha estado envolviendo algo que no es desarrollable en un plano también otro de los detalles muy importantes es que se encuentra en el sudario con una cierta profusión una serie de lugares donde existen agujeritos dobles estos agujeritos pues desconcertaban también como todos los hallazgos que se encontraban desconcentraban un poco desconcertaban a los investigadores porque estos agujeritos dobles no sabíamos a qué se debían y efectivamente se corresponden y tengo que adelantar cosas de la hipótesis futura porque si no no podríamos llegar a ninguna conclusión que en la hipótesis que se desarrolla por el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología se ve que esos agujeros coinciden con zonas de una cabeza que ha sido cubierta y son en realidad cosidos a las zonas de pelo es decir bien sea la barba los laterales del pelo largo o la coleta o la melena por la parte de atrás por ejemplo aquí vemos en la zona proveniente de la barba como hay una serie de agujeros dobles y el hecho de que esto sean cosidos pues queda en evidencia cuando se ve todavía se ven en algunos sitios restos de hilvanes es decir son hilvanes que lo que han hecho es coser al pelo del sujeto para que esta tela quede perfectamente bueno que no se mueva durante el transporte del sujeto hipotéticamente del crucificado hasta el lugar de la sepultura que era el momento en que tenía que estar la cabeza cubierta es decir está claro que son hilvanes y además curiosamente son hilos con torsión en ese es decir una de las posibilidades es que pudieran ser hilos de los que existieran en Jerusalén pero bueno esto en principio no se puede sacar más conclusión más que la que hemos dicho el sudario tiene además otras muchísimas muchos desperfectos descosidos roturas óxido de hierro porque estuvo clavado durante un tiempo con con clavos de hierro al marco antes de que se cosiera el bastidor por parte de las monjas pelallas pero incluso otras cosas que no deberían estar como por ejemplo una marca o barcas bastantes de purpurina de plata en diversos lugares del sudario y hasta el punto de que se puede reconocer que pues el fondo de una lata de purpurina de plata cuadrada que se ha colocado varias veces encima del sudario es decir nos podemos imaginar que algún sacristán o alguien que estaba pintando con purpurina de plata no conociendo la importancia que tenía el sudario pudo llegar a apoyar la lata encima directamente de la tela como si no tuviera ninguna importancia bueno aquí el espectro nos dice efectivamente que es plata y que es una buena purpurina pero evidentemente pues las manchas no deberían estar ahí pero lo que es peor también se encuentra hemos encontrado carmín de labios inicialmente encontramos las marcas de carmín además se ve que son dos colores diferentes en estas dos fotografías lo cual indica que varias personas mujeres supuestamente pues habrían besado el sudario y cuando no deberían por lo menos sin limpiarse los labios es posible que incluso tengamos una pista de quien puede ser la que utilizaba ese carmín rojo porque una persona muy principal de Oviedo pues sabemos que visitó el sudario y que ahí el beso está dado justo en el centro de la tela cosa que evidentemente no se suele permitir a nadie es decir tiene que ser una persona muy importante como para que eso se permitiera pero después de esto por ejemplo el año 2012 pues encontramos estos carmines este carmín más de color de rosa posterior y nos tuvieron que reconocer que efectivamente pues una señora había pedido besar al sudario que tenía un cáncer bueno en fin estas cosas por si acaso se produció el milagro lo cual no quita que se podía haber tomado la decisión de decirle pero limpiese usted los labios antes de dar un beso porque eso deja mancha pero en fin no se tomó esa precaución pero afortunadamente desde el año 2014 pues el sudario ya no puede no se puede tener acceso directo a él es decir está con una protección de un cristal y se no sale de dentro del cristal por lo menos esto evita los deterioros físicos sobre la tela ¿qué más cosas se hicieron? pues en un primer viaje también se tomaron muestras con una especie de bomba de vacío concretamente una como una especie de aspiradora que estuvo tomando muestras del polvo de la suciedad del sudario y todavía se conservan algunos de los filtros que no se han podido analizar porque el problema es que si se recogen muestras de polen estamos hablando de milésimas de milímetro entonces cuando se ve un polen concreto en el microscopio se puede fotografiar pero difícilmente se puede volver al mismo sitio porque estamos hablando de milésimas de milímetro y es el tamaño de una de estas de una de estas muestras o de estos de estos filtros pues sería como el tamaño de un campo de fútbol volver a la misma hierba pues es difícil ¿no? bueno lo cierto es que todo esto nos permitió conocer muchísimos muchísimos restos por ejemplo partículas inorgánicas microsferas de hierro arcilla caliza cenizas volantes etcétera incluso pues restos de la combustión de los de las del carbón de Asturias o incluso incluso también restos de la pólvora con la que se destruyó la cámara santa en la revolución de Asturias de 1934 momento en el que el sudario bueno y toda la el arca con reliquias cayó entre los escombros y bueno que tuvo que restaurarse posteriormente la cámara santa porque prácticamente quedó en ruinas pues bien el microscopio electrónico como digo nos da mucha información pero permite también descubrir una gran cantidad de granos de polen de distintas procedencias tan es así que un estudio exhaustivo pues no se ha terminado de hacer porque sería realmente muy difícil pero ahí están las muestras para quien quiera continuar con esa investigación de todas maneras pues el estudio de los polenes es muy interesante pero a este respecto sobre todo llamaba mucho la atención que en las zonas donde hay sangre existían unas partículas unas aglomeraciones de partículas blancas que no se sabía muy bien que eran pero que estaban pegadas a la sangre por tanto habían llegado también con la antes de que la sangre se secara al sudario y además están pues bueno pues perfectamente visibles y nos hacía pensar que eso tenía que tener una cierta importancia y efectivamente la tuvo cuando se pudo definir por fin que se trataba de partículas de resinas de aloe y bálsamo de estoraque el estoraque es la mirra de hecho en el tiempo de Jesús la mirra que se utilizaba no era mirra propiamente sino un sucedáneo que era el estoraque por tanto la mirra del aloe que se menciona en los ungüentos del enterramiento de Cristo se han encontrado en el sudario también pero por supuesto la parte más importante de la investigación es la que hace referencia a las supuestas manchas de sangre toda esta parte del estudio hematológico forense lo dirigió hasta el año 2012 el doctor Villalain que con su equipo de la cátedra de medicina ilegal de la universidad complutense primero y después de la universidad de Valencia pues se dedicó precisamente a ese aspecto del estudio del sudario desde 1990 que se incorporó al equipo hasta como digo el año 2012 el año 2012 pues tomó el relevo el profesor Sánchez Hermosilla que es profesor de antropología y genética forense de la universidad católica de Murcia que ha continuado y ha ampliado los estudios del doctor Villalain y que bueno pues ha llevado a obtener algunos descubrimientos muy importantes pues bien el estudio hematológico forense es en el que nos vamos a centrar a partir de aquí hasta el final porque las manchas de sangre son las que nos dan la mayor información de momento recordamos que el anverso es la parte que estaba visible el año 89 y el reverso la otra pues bien en la parte de detrás es donde he dicho antes que se encontraron una serie de coágulos de sangre que nos hacen pensar que la sangre por lo menos en la figura principal en las manchas principales entró por la parte izquierda del reverso y pues eso tomando como referencia el pliegue que el pliegue de Ricci de casi de la mitad del lienzo se pueden dividir el anverso y el reverso en dos semisuperficies y que sería el anverso derecha el anverso izquierda el reverso derecha el reverso izquierda bien en definitiva es en el reverso izquierda donde encontramos los coagulitos y podemos indicar que esa es la que estuvo en contacto con el foco de la sangre que manchó las manchas principales como he dicho también Ricci se equivocó al doblar el lienzo porque él pensaba que la parte del reverso derecha o que podríamos considerar la cara 4 de dentro a fuera es decir la primera sería el reverso izquierda detrás estaría la segunda superficie la tercera estaría en el lado contrario y por último el reverso derecha pues es la última superficie porque cada superficie del lienzo doblado tiene algunas pequeñas diferencias donde se puede encontrar una información muy interesante pues bien ya digo Ricci pensaba que el sudario estaba unido con el reverso derecha sobre el reverso izquierda pero eso es un error porque el pliegue visto de cerca se vio que efectivamente no era un valle sino que era un monte es decir que estaba doblado en dirección contraria y por eso lo que hay que pensar es que bueno pues este reverso izquierda es la zona original y la última es precisamente la que está en el lado derecho del reverso bueno lo cierto es que la mala la incorrecta forma de doblar el sudario según la teoría de Ricci hizo que él no fuera capaz de entender porque había unas manchas no simétricas en esta esquina que no estaban en el otro lado si estaban las dos partes juntas pues lógicamente tenía que haberse manchado sin embargo el hecho de que estuviera doblado en la otra dirección pues sí que tenía explicación como veremos más adelante lo que está claro por tanto es que bueno pues reduciendo a superficie 1 2 3 y 4 pues es en la superficie 1 reverso izquierda donde encontramos los el inicio de las manchas de la formación de las manchas por otra parte la simetría de las manchas principales en las distintas superficies es decir la reverso anverso anverso reverso pues nos permite conocer que el lienzo estaba doblado y además que el orden de formación de las manchas yo creo que no hay que insistir en esto más entonces inicialmente el estudio se inició precisamente por el reverso izquierda es decir por la primera superficie de contacto y qué es lo que se hace en una investigación médico-legal bueno pues se buscan tres respuestas a tres preguntas en primer lugar hay que preguntarse si es sangre es decir hacer un diagnóstico genérico después ver si podemos determinar la especie de la sangre es decir es humana y por tanto es el diagnóstico específico y por último si se puede hay que buscar el diagnóstico de individualización es decir de quién es esta sangre bueno respecto de la primera pregunta no hay ninguna duda efectivamente se trataba de sangre e incluso en el microscopio electrónico se pueden ver glóbulos rojos los glóbulos rojos se destruyen con mucha facilidad pero hay que tener en cuenta que en esta en esta tela igual que ocurre con la síndone se han utilizado conservantes y el objetivo precisamente era conservar la materia orgánica la sangre y esto es lo que ha ocurrido es decir hay glóbulos rojos que son perfectamente visibles en el microscopio electrónico y que hay que decir que si realmente este fuera el sudario de Cristo son glóbulos rojos de Jesucristo que tenemos ahí perfectamente localizados sobre la determinación de si era sangre pues claro si hay glóbulos rojos no hay ninguna duda pero además de esto pues se utilizaron todas las reacciones propias para la determinación de restos sanguíneos y ahí tenemos pues las distintos las distintos reactivos pues dieron todos absolutamente positivos Teichmann la variante Beltrán Strzottsky Sardá Takamaya etcétera Lecha Marzo Guarino etcétera distintos distintos métodos nos permitieron conocer efectivamente que sin ninguna duda era sangre pero además se pudo determinar pues por el estudio de la globulina humana pues que efectivamente era sangre humana y además del grupo AB el estudio de estos aspectos era sangre humana del grupo AB se hace no solamente en España por parte del equipo del doctor Vialain sino también se facilitan muestras por una parte del profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín que se había incorporado a nuestro equipo de investigación y también el doctor Carlo Goldoni un especialista de hematología de Roma que efectivamente hace un análisis independiente y todos ellos confirman que se trata del grupo AB hay que tener presente que la contaminación puede alterar o puede hacer dar un falso positivo en ese sentido es decir que es fácil que la contaminación nos haga pensar que es un grupo sanguíneo AB porque a veces esto engaña a los reactivos pero se pudo asegurar que era el grupo AB porque haciendo análisis en una zona donde no había directamente manchas de sangre pues el lino daba un B pero cuando había manchas de sangre el B era mucho más potente y estaba claro que se sumaba el A por tanto repetido tres veces y por tres equipos se puede asegurar que efectivamente era el grupo sanguíneo AB que es el mismo de la sábana santa por eso nos planteamos que si daba AB había que repetir el análisis hasta estar absolutamente seguro pero lo que estaba claro es que era sangre pero diluida y sangre diluida con qué pues a este respecto y sin entrar en hacer un análisis exhaustivo de todo lo que se hizo pues hay que decir que el equipo del doctor Villalein hizo más de 3.200 manchas de control con distintas diluciones y por dar el resultado simplemente decir que concluyeron que las manchas principales que son las que se estaban estudiando inicialmente son sangre diluida con líquido de edema de pulmón en proporción 1 a 6 una parte de sangre y 6 de líquido pulmonar esto era básicamente una de las primeras conclusiones que se podían asegurar en cuanto a la determinación del ADN que sería estupendo poder hacerlo pues hay que tener en cuenta que los estudios de ADN no fueron realmente maduros hasta el año 2000 que es cuando se descubre o se completa todo el genoma humano pero en el año 94 se tomaron muestras por dos técnicos del Instituto Nacional de Toxicología que son un laboratorio de medicina legal que se utiliza por el Ministerio de Justicia que tuvieron a bien pues hacer un estudio una extracción de muestras del sudario y efectivamente pues han estado durante un montón de años esas muestras custodiadas en el Instituto Nacional de Toxicología entonces ¿qué resultado nos dieron? bueno pues en el año 2007 que hubo un segundo congreso internacional sobre el sudario de Oviedo patrocinado por el Ayuntamiento de Oviedo pues en la intervención del doctor Antonio Alonso pues quedó claro que era muy difícil determinar el ADN solo se había encontrado una secuencia de ADN mitocondrial no se había encontrado ADN nuclear cosa que por otra parte era bastante normal hay que tener en cuenta que partiendo de muestras de sangre pues lo normal es que no se encuentre el ADN nuclear porque los glóbulos rojos no tienen núcleo que ahí en el ADN nuclear es donde está la aportación masculina pero como los glóbulos rojos no tienen núcleo se podía obtener el ADN mitocondrial y parece que se encontró una secuencia de ADN mitocondrial entendiendo que la mitocondria son como los pulmones de la célula pero evidentemente pues a partir de la muestra correspondiente se pudo analizar solo una secuencia de ADN mitocondrial no estaba todo toda la secuencia completa pero es que además es muy difícil porque la contaminación puede afectar puede haber ADN que no sea exactamente de la sangre originaria sino de alguna otra persona que ha dejado restos de saliva o ha tocado el sudario etc. Pues bien está claro que lo que se destaca en la intervención del doctor Alonso es que pues las grandes dificultades para obtener un ADN completo por la antigüedad de la muestra por las altas tasas de degradación el bajo contenido de ADN que se ha ido destruyendo con el paso de los años una modificación de ácidos nucleicos que es lógica la contaminación etc. Es decir que ahí no se puede avanzar mucho más sí que es verdad que aunque se tenga una secuencia de ADN mitocondrial si se pudiera encontrar en otra muestra por ejemplo de la sábana santa una la misma secuencia que eso puede ocurrir o no porque un ADN fraccionado pues bueno el ejemplo que nos pusieron es que si tuviéramos todo el ADN completo sería como si tuviéramos el Quijote bueno pues tener es como si tuviéramos dos páginas del Quijote puede ser que en otra secuencia de ADN mitocondrial en otra muestra de sangre pues sea la misma sangre pero sea otra secuencia entonces no se puede comparar en absoluto si se tuviera la suerte de poder encontrar la misma secuencia la probabilidad de que fuera la misma persona sería altísima pero mientras no se puede hacer un estudio profundo del ADN del hombre de la sábana pues evidentemente no se puede decir mucho más es decir este es un dato que se podría comparar en todo caso y ahora pues a partir de la determinación de que es sangre humana y que efectivamente eso corresponde o se coincide con la hipótesis de que pudiera ser el cadáver de Jesús de Nazaret pues vamos a ver si esto nos lo facilitan o nos lo niegan las distintas manchas que podemos reconstruir o podemos analizar en el sudario y para eso lo que vamos a hacer es sacar como las piezas de un rompecabezas y ver cómo encajan afortunadamente el que era entonces el director de nuestro equipo de investigación que era don Guillermo era muy bueno era forofo de los puzles y entonces los rompecabezas pues tienen una bueno le producen a la persona que los hace una forma de actuar muy concreta entonces y dijo nos dijo don Guillermo esto es como hacer un rompecabezas un rompecabezas un puzle sin saber qué es lo que va a salir es decir sin tener la fotografía del resultado final dice pero hay una cosa que está clara solo puede encajar de una determinada manera entonces vamos a ver si podemos reconstruir una hipótesis de trabajo y esta que es la que yo voy a exponer a partir de ahora pues no ha sido desmentida por nadie ni nadie ha presentado una alternativa por tanto entendemos que es una hipótesis válida y que puede seguir manteniéndose una vez más vamos a empezar a poner nombres antes hemos dicho simplemente que había unas manchas principales que estaban a los dos lados del eje de simetría central y luego en una esquina había unas manchas no simétricas pues ahora vamos a concretar algunas cosas más por ejemplo dentro de las manchas principales podemos ver que hay una superficie digamos máxima que es una mancha suave y hay unas manchas centrales de esas manchas principales que son las que tienen un color la sangre tiene un color más oscuro bueno pues esto es lo primero que tenemos que distinguir lo que es la mancha de fondo de las manchas centrales por otra parte en las manchas no simétricas ahora distinguimos tres bloques lo que serían las manchas puntiformes que son las que aparecen en la parte superior de este grupo que son puntiformes por eso porque son como como pinchazos de sangre que han dejado una serie de manchas puntuales en segundo lugar pues un poco más abajo encontramos lo que llamamos mancha en alas de mariposa es decir están en torno a un pliegue de la tela en ese sitio y por eso pues parecen una mariposa porque son las manchas simétricas y en la esquina del todo pues están las manchas que llamamos de la esquina de Ricci en las manchas de la esquina pues está parcialmente desaparecida porque es un trozo que se dejó cortar al propio Ricci monseñor Ricci por eso le llamamos de la esquina de Ricci y que bueno ese trocito pues está en Roma y ahí se ha estudiado y se ha custodiado bien aparte de estas manchas que son las que necesitamos para desarrollar nuestra hipótesis habría otras muchas manchas cuyo origen conocemos que sabemos como se han producido pero que sería exhaustivo excesivamente largo de explicar teníamos la mancha difusa que está entre la mancha principal 1 y lo que serían las manchas no simétricas y al otro lado pues nos encontraríamos con lo que se llama la mancha en acordeón que indica que ahí el lienzo estuvo mojado doblándose con varios pliegues y pues aparte de esto hay una serie de manchas complementarias que aparecen en distintos lugares ya digo que todas estas se han ido estudiando pero que para lo que vamos a exponer no necesitamos desarrollar entonces nos centramos en las manchas principales las estructuras de las manchas principales hemos dicho se puede distinguir lo que es la mancha de fondo del grupo de manchas centrales pues bien si tomamos la mancha de fondo como un todo porque luego veremos que se formaron dos momentos sucesivos pues diríamos que esta esta bueno he cometido el error de pasar hacia atrás esto hay que cortarlo ahí 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 ahora bueno bueno estaba diciendo que había un grupo de manchas centrales etcétera pues bien si tomamos la mancha de fondo como un todo aunque luego veremos que se produce en dos momentos sucesivos pues hay que decir que el desarrollo completo de esta mancha se parece bastante al tamaño de una de lo que sería una cabeza humana ¿no? es decir es compatible con la medida de un rostro humano lo que ocurre es que no se pueden comparar cosas distintas es decir la mancha del tejido no se formó estando la tela estirada sino estando doblada incluso apretada sobre un rostro en tres dimensiones y ahora vemos la fotografía como si estuviera estirada por tanto no podemos comparar nada y por otra parte si hacemos como en este caso ponemos un dibujo de un rostro pues sí más o menos es la misma el mismo tamaño pero hay que tener en cuenta que también tendría que tener relieve es decir tendría que tener un saliente en la nariz etc por eso donde se puede comparar no es en superficies lisas sino que dijéramos donde se puede intentar entender qué es lo que se ha manchado y qué ha manchado pues es cuando lo colocamos sobre una imagen en relieve un busto en relieve que hizo el profesor ángel del campo y esta esta imagen intentamos por todos los medios que no fuera una imagen de Jesús sino que fuera una imagen neutra precisamente con las medidas que nos daban las manchas de sangre del sudario y vimos que se correspondían perfectamente con una con zonas manchadas propias de un de un de un rostro en tres dimensiones si comparamos o mejor dicho si colocamos las manchas centrales en torno a la nariz y la boca entonces queda de una cierta coherencia o bastante coherente el resultado porque hay que tener en cuenta que lógicamente la salida de líquido solo se puede producir por una herida o por un orificio entonces los orificios nasales y vocal pues son el lugar donde ha habido una serie de salidas sucesivas de sangre que es lo que hacen que se vean las manchas centrales más oscuras en realidad se trata de salidas sucesivas de un líquido que sigue teniendo la misma dilución que hemos visto antes 1 a 6 pero al salir sucesivamente varias veces pues se va sumando el color y parece que toda la zona central tiene un color más oscuro bueno se hicieron muchísimas pruebas esto claro no se puede contar exhaustivamente se hicieron muchísimas pruebas con voluntarios hasta que se encontraron coincidencias sólidas y es así es decir encontramos una serie de coincidencias que no fueron fáciles de encontrar al principio porque no teníamos ni la más remota idea de cómo esto podía conjugarse es decir un punto clave fue pensar que las manchas centrales estaban en torno a la nariz y la boca pero sobre todo cuando al estudiarse con detenimiento esas manchas centrales se pudo encontrar lo que serían elementos anatómicos de un rostro que efectivamente fueron el inicio de que se encajaran las distintas piezas del rompecabezas porque aquí podemos ver en un sitio donde se encuentra la punta de la nariz y los agujeros nasales y también un poco más abajo de lo que veríamos si miráramos enfrente porque hay que tener en cuenta que el desarrollo de la superficie del paño del pañuelo metido en los distintos en los distintos pliegues cuando se estira pues lógicamente hay una diferencia de longitud del labio etcétera todo eso cambia pero haciendo las correspondientes restas vemos que efectivamente pues la punta de nariz los orificios nasales y el labio superior e inferior encajaban incluso hay una cosa que es una coincidencia exacta es decir si colocamos un pañuelo sobre un rostro en la zona de nariz al apretarlo se produce una arruga y eso es exactamente lo que aparece en el sudario en el mismo sitio lo que decía de que el lienzo estaba ajustado a la cara y por eso al estirarlo crece y crece dos centímetros es decir todo lo que es la salida del escalón nasal pues lógicamente hace que los labios aparezcan dos centímetros más abajo pero haciendo como digo estas restas pues vemos que efectivamente pues hay una coincidencia en tres dimensiones mucho más clara que cuando simplemente ponemos una imagen sobre la otra bien esto de momento nos vamos a quedar con esta idea es decir la mancha de fondo encaja bastante bien con un rostro tamaño humano pero por otra parte pues la mancha de fondo no es la única es decir y vamos a ver que como he dicho se produce en dos momentos es decir esto que indica bueno la sangre como he dicho solo puede salir de un edificio o de una herida y lógicamente pues las manchas centrales salen de la nariz y la boca pero curiosamente si nos fijamos sale hacia arriba y hacia abajo entonces estos orificios no pueden originar la salida de sangre en dos direcciones sí sí pueden pueden si se mueve el cuerpo es decir podemos ver que hay dos posiciones sucesivas es decir parece que el líquido ha manchado desde la nariz hacia abajo todo lo que es la zona de la marva sobre todo pero en un momento posterior se ha subido el líquido por el tabique de la nariz externo la parte fuera de fuera de la nariz hasta manchar la frente esto se ha demostrado experimentalmente en laboratorio se utilizó pues varios procedimientos para comprobar que esto era la necesaria es decir que se produjeran un dos dos momentos sucesivos por otra parte hay que tener en cuenta que las manchas principales son progresivamente más extensas según el orden de formación lo que confirma que la cabeza estaba inclinada hacia adelante y en un momento determinado pues con la nariz más alta que la frente es decir realmente boca abajo pues bien las manchas centrales ya he dicho también que son del mismo color lo que pasa es que hay salidas sucesivas y además se puede comprobar porque si sale si sale sangre o más o menos diluida y después inmediatamente después vuelve a salir sangre no queda una diferencia entre una mancha y otra sino que se funden una en la siguiente si podemos saber que ha pasado tiempo entre un movimiento y otro que es lo que hace que salga la sangre porque se ven clarísimamente unas fronteras entonces con el tipo de dilución que teníamos se pudo comprobar que hay 45 a 60 minutos cada vez que se produce una de estas fronteras dobles que son salidas sucesivas de líquido a la misma dilución por tanto estas fronteras nos permiten establecer lapsos de tiempo entre las salidas sucesivas y nos permitieron establecer una cronología también dentro de las manchas centrales hay unas zonas que están más marcadas que otras y según la hipótesis del ingeniero Guillermo Heras pues podrían ser la identificación de marcas de dedos que parece que está intentando evitar la salida del líquido lo cual pues en cierta medida pues tenemos que reconocer como algo coherente porque en un contexto de un enterramiento judío cuando un judío piensa que la sangre está en el alma y que pues dijéramos que la salida de sangre es la pérdida del alma pues intenta por todos los medios evitar la salida de este líquido entonces eso explicaría que haya dedos que intenten cerrar los orificios nasales para que esta sangre no se pierda ni se ni desaparezca ¿no? Bueno avanzamos entonces en cuanto a las manchas no simétricas pues ya hemos visto que las podemos dividir en tres bloques lo que sean las manchas puntiformes se corresponden colocando la punta de la nariz en su sitio y la boca en su sitio se corresponden con la parte superior de la nuca o bueno la parte del occipital y estas manchas pues se sabe que son de sangre que ha salido estando vivo todavía el sujeto porque se ha producido una cierta coagulación se ha separado la parte más sólida de la parte más líquida de estas manchas y esto ¿qué quiere decir? Bueno pues que esta sangre sale se queda en el pelo y cuando se coloca tiempo después el sudario ya está separada la sangre más sólida de la más líquida pero mancha el sudario con esa separación ya producida como digo si colocáramos el sudario en la posición que hemos indicado pues aquí tendríamos según nuestra hipótesis según nuestra hipótesis las manchas puntiformes corresponden a la zona del lienzo que se colocó como he dicho sobre la zona occipital además se puede saber que los coágulos se han concentrado dejando un halo de suero pero esa concentración requiere también un tiempo entre 45 y 60 minutos después de salir para que manchen la tela ya con esa separación y esto es exactamente lo que se pudo comprobar pues con los experimentos realizados por otra parte pues esto es también coherente con la existencia de los agujeros dobles y de los silvanes porque hay que tener en cuenta que el sudario se habría colocado a partir de una esquina que es la que se cose a la zona de la de la cabeza a la parte posterior y después pues intenta cubrir toda la cabeza como vamos a ver pero efectivamente a la zona posterior de la cabeza es donde se producen los máximos los mayores cosidos y allí pues alguien debió hacer un pinzamiento con la con la tela de tal manera que esto produce la mancha en alas de mariposa porque se ve muy bien que hay una arruga que pasa justo por el medio y es el eje de simetría de esta mancha también y en cuanto a la mancha de la esquina de Ritchie indica que el cuerpo también estaba manchado de sangre es decir no solamente hay sangre que sale por nariz y por la boca sino que también está manchada la coleta y también la parte superior del hombro que es donde correspondería la esa esa mancha de la esquina de Ritchie y que tiene una morfología y una composición que no es exactamente igual que el resto es decir esta parece también que es sangre que ha salido estando vivo bueno para simplificar hay que decir y lo repito que hay otras muchas manchas manchas que llamamos manchas complementarias otras manchas accesorias como por ejemplo pues donde se ve la clavícula en fin etcétera muchas que no tienen nombre o que si lo tienen pues la verdad es que no nos plantean ningún problema porque complementan lo que ya sabemos por eso lo que si alguien quiere saber más lo que tiene que hacer es remitirse a nuestras publicaciones sobre todo las de los dos congresos internacionales que se hicieron en Oviedo y algún libro de divulgación como el que publicó la Universidad de Navarra el de UNSAM porque lo que queremos hacer es dirigirnos ya a la parte final es decir ¿quién es el hombre del sudario de Oviedo? esto es lo que nos interesa a todos ¿no? ¿es Jesús? ¿no es Jesús? esto es lo que hay que ver entonces vamos a hacer una reconstrucción de los hechos yo sé que no se pueden resumir 30 años de investigación en hora y media pero lógicamente pues hay que hacer una aproximación de lo que es nuestra hipótesis y cómo encaja y por eso está claro que no demostraré todo pero es que si no no podríamos avanzar bueno lo primero que hay que decir es que la posición de los cabellos del hombre de la síndone son compatibles con la existencia del uso del sudario hay veces que se ha dicho la sábana santa es falsa porque el cabello del hombre de la síndone está en una posición muy extraña porque si estuviera tumbado el cabello caería hacia atrás esto ocurre efectivamente cuando se trata de un cabello limpio y esto es lo que hicimos con este voluntario que nos pidió que borráramos su cara y por eso ponemos esta fotografía es decir con el pelo largo y limpio pues evidentemente estando tumbado los cabellos caen hacia atrás pero sin embargo cuando se coloca un sudario y antes de esto pues ha sido manchado de sangre que tuvo que sacarse sangre realmente de una persona viva porque la sangre de los bancos de sangre de los hospitales tienen anticoagulantes no sirven para nada pero haciendo la experiencia como se hizo con este voluntario y sin tirarle dos litros de sangre y muchísimo menos pues se ve que la sangre va coagulando y va apelmazando los cabellos hasta el punto de que claro si se coloca el sudario y se deja pasar 45 a 60 minutos cuando se quita el sudario pues lo que hay es que el pelo se ha quedado seco duro y mantiene la postura propia del hombre crucificado todavía colgando en la cruz y por eso se coloca el sudario bien entonces esto es un detalle que pasa muchas veces desapercibido pero es importante entonces a partir de aquí tenemos que decir que el sudario ha tenido tres posiciones distintas en torno a la cabeza del hombre del sudario la primera posición sería vamos a verlas sucesivamente la primera posición del lienzo sería la siguiente se coge una esquina del sudario se cose a la zona de la parte de atrás de la cabellera y lógicamente se gira pasando por la nariz hasta la oreja derecha aproximadamente en ese sitio se tuvo que poner doble el sudario y lo que se realiza pues es eso es decir una envoltura parcial de la cabeza ¿cómo podemos saber que esto está así? pues porque colocando el sudario de esta forma pues nos encajan todo lo que hemos visto es decir las heridas puntiformes de los agujeritos de los cosidos la herida de las alas de mariposa también la zona de la mancha de la esquina de Ritchie y la posición de la cabeza se corresponde con la de alguien que efectivamente está inclinado hacia delante también las manchas principales dobles caen en su sitio y hay incluso manchas accesorias que nos dan la idea de que está colocado el sudario de esta manera ahora bien esto planteaba un problema ¿por qué no cubrieron la cabeza completamente? porque sería lo normal haber terminado de dar la vuelta a la cabeza bueno hay diversas opiniones hay quien piensa que eso se puso doble porque se trataba de recoger sobre todo el líquido que saliera por la nariz y por la boca pero además de esto hay que decir que la cabeza estaba inclinada hacia delante 70 grados y 20 grados a la derecha aunque luego se rectificó eso en un poquito son menos de 20 grados pero bueno a la derecha entonces esta posición es compatible con la posición de una cabeza que está apoyada en los brazos en un brazo esto es es una posición totalmente compatible con la postura de un crucificado es decir porque hay que tener en cuenta que si tenía un brazo hacia arriba y la cabeza apoyada en ese brazo no solamente tendría que tener uno tendría que tener los dos porque si solo tuviera un brazo hacia arriba la cabeza caería en la otra dirección ya que estaba básicamente de pie en una postura vertical bueno esta esta idea pues es muy sugestiva porque efectivamente tendría que tener los dos brazos hacia arriba como en un crucificado pero si no tuviera un apoyo en los pies la cabeza quedaría en el centro de los dos brazos para que el cuerpo pueda bascular hacia uno de los lados es necesario que tenga un apoyo en los pies por tanto la postura de la cabeza nos está indicando que el otro brazo también estaría en alto y que los pies tendrían un apoyo firme para que el cuerpo se balancee es decir esto es una postura que es compatible con la de un crucificado y además es un tipo de muerte o una posición de muerte que es difícilmente compatible con cualquier otra alternativa bueno estando el sudario colocado así es decir dejando una parte sin cubrir el todo es cuando estando todavía la cabeza colgando se debe empezar a manchar entonces sale por nariz y por la boca un fluido muy suave que duraría por lo menos unos 15 minutos y que mancha desde la nariz desde los agujeros de la nariz hasta la zona de la barba esta es una postura en la que dijéramos siguiendo la caída de los líquidos normal pues se tiene que mojar toda esa superficie pero esto ha estado todavía el cuerpo en posición vertical en un momento posterior en nuestra hipótesis vamos a suponer porque si no ya digo no avanzamos imaginémonos que alguien desmonta la cruz es decir tira del patíbulo hacia arriba entonces el cuerpo tiene que tirarse hacia adelante no hacia atrás porque está el estipe es el palo vertical que impide mover el cuerpo hacia atrás entonces el cuerpo tiene que tirarse hacia adelante en esta posición pues lógicamente es cuando la nariz está más alta que la frente entonces el líquido sube por la parte externa de la nariz hasta manchar una de las una de las zonas de la frente por cierto que ahí se ha encontrado precisamente tierra igual que en la sábana santa en la nariz pues se ha encontrado también la parte externa del sudario en el mismo sitio bueno entonces esto sería con el cuerpo en posición horizontal ya he dicho que esto es lo que se demostró se demostró experimentalmente que esto ocurre en un momento posterior lo que se habría hecho es intentar trasladar el cuerpo y en este primer momento es cuando se habrían colocado los dedos intentando evitar la salida del líquido por la nariz y por la boca y entonces pasamos a la segunda posición ¿por qué se modifica la posición del lienzo? bueno por lo que se hace sencillamente es que este sudario que estaba doble se separa de la parte doble y entonces sí que se puede doblar completamente se puede cubrir completamente la cabeza y se recoge con un nudo en la parte de atrás de la cabellera esto es una hipótesis que tiene fundamento porque hay algunas manchas que solo aparecen bueno que no aparecen donde las otras es decir hay que tener en cuenta que si habíamos colocado el lienzo doble al abrir la parte que está duplicada la parte externa pasa a ser la parte interna y entonces la que toca la oreja derecha pues efectivamente en el reverso derecho tenemos unas manchas que no están en el reverso izquierdo y además se ha comprobado cada mancha por donde ha entrado y por donde ha salido bueno pues ahí tendríamos que al cubrir del todo la cabeza aparece restos de la mancha de la oreja derecha también hay otra mancha que indica que está en la superficie 1 y 2 pero no en la 3 y 4 es decir que por tanto esta estaba ya simple y en cuanto a lo del nudo pues efectivamente pues en la fotografía anterior que veíamos una cabeza cubierta con una con la tela que reproducía el sudario al deshacer el nudo pues vemos que hay una serie de arrugas que van hacia la esquina del sudario exactamente en el mismo sitio del modelo que en el sudario que tiene también unas arrugas que van hacia la esquina por tanto ahí tenemos que eso es según los forenses algo que si había un nudo que se había mantenido un tiempo que luego se deshace y que evidentemente como no se plancha pues ahí quedan las arrugas pues bien tengo que decir una cosa que aquí se me puede creer o no pero es mi palabra estando en uno de los viajes de investigación en la catedral de Oviedo pues yo recibí una llamada al móvil de uno de los que era miembro de nuestro equipo de investigación en aquel momento que era el profesor Marc Gustin y Marc Gustin lo que dice es me dice es he encontrado una referencia muy rara al sudario de Cristo concretamente la da un escritor del Alto Egipto que estuvo entre el año 400 y 479 sobre la faz de la tierra y este es un tal Nonos de Panópolis y este parafraseando el evangelio de Juan dice añade una cosa muy rara que no está en el evangelio de Juan es decir que no sabemos cuál es el origen y que yo tampoco entiendo demasiado entonces lo que dice Nonos de Panópolis es lo siguiente dice siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró vio los lienzos vacíos juntos caídos y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera y me dice Marc esto es muy raro porque no entiendo a qué se refiere pero a mí me lo acababan de explicar los forenses yo dije pues yo sí lo entiendo perfectamente porque lo acaban de decir entonces es curioso que en el siglo XX alguien dice aquí hay un sudario en el sudario hubo un nudo y nos encontramos un testimonio del siglo V del año 400 y algo donde se dice que en la parte de atrás de la cabellera de Jesús había un nudo cuál es el bueno cómo alguien del siglo V tiene una referencia tan clara de algo que hasta el siglo XX no se podía deducir es decir cuál es la fuente que utilizaron Nonos de Panópolis no lo sabemos pero desde luego fue un espaldarazo realmente pues muy interesante dice además dice no estaba con los lienzos funerarios el sudario sino que estaba ampliamente enrollado sobre sí mismo torcido en un lugar aparte todos estos adjetivos son consecuencia de que las palabras que se utilizan no tienen una transcripción o una traducción exacta al español entonces hay que poner varios adjetivos pero eso es exactamente lo que dice bueno la tercera posición del lienzo es la última es decir cuando se produce el enterramiento pues alguien rompe los hilvanes donde estaba atado el sudario y se tira del nudo hacia arriba suponemos que con mucho asco porque era algo que no era fácil de tocar porque dejaba impuro y entonces se estira el sudario y queda pues en su sitio pero aparte es decir no dentro de la sábana esta tercera posición sería la que describe Juan es decir los lienzos cuando llegan están caídos es decir la parte superior sobre la inferior eso permite utilizar un plural y por otra parte dice que el sudario se había dejado enrollado sobre sí mismo claro pues exacto como una capucha en su sitio eis en atopón es decir en su propio lugar pero aparte bueno ¿cómo sabemos que estuvo esta tercera posición? porque sabemos que en la parte interna de la capucha es donde se encuentran precisamente los ungüentos pegados es decir que ahí ahí tenemos un detalle pues que esta fotografía con microscopio electrónico que para mí es la más bonita de todas las que obtuvimos en esta investigación pues donde se ve claro que los glóbulos rojos están pegados a la mirra y el aloe y por eso no se han degradado están perfectamente como parece que sean buñuelos es decir tienen la forma típica de los glóbulos rojos vivos casi bueno ahí tenemos por tanto que hay una parte interior que es donde se meten sobre todo los ungüentos pero lo último que nos queda por mencionar es la compatibilidad de el sudario de Oviedo con el sudario de Cristo y en definitiva y al final si podemos decir que se pueden atribuir a la misma persona esto voy a ir muy rápido porque esto nos llevaría mucho tiempo pero sí que hay que decir que hay una serie de coincidencias que son más de las que parecen en primer lugar hay que decir que en el caso del hombre del sudario y en el caso de Jesús pues se cubrió su rostro con un tejido y que tendría que tener unas dimensiones semejantes en segundo lugar el hombre del sudario era un adulto con pelo largo barba y bigote por lo que se cose al pelo en distintos lugares y esto pues efectivamente tuvo que pasar con el caso de Jesús por otra parte la morfología del hombre es en todo compatible con un hebreo por ejemplo la longitud de la nariz que son 8 centímetros no es muy común y por otra parte pues el grupo sanguíneo AB que está en la sábana y en el sudario pues se corresponde o es muy típicamente característico de personas de raza hebrea por otra parte sabemos que el rostro está torturado está deformado está ensangrentado y eso pasa en el caso del hombre del sudario y en el caso de Jesús de Nazaret que tuvo que ser así en ambos casos además el hombre murió en vertical con los brazos en alto y un apoyo en los pies es decir en una postura perfectamente compatible con la de un crucificado pero además encontramos sangre vital posible de una corona de espinas en una zona del sudario y esta lógicamente pues es una coincidencia muy característica porque no sabemos de nadie en toda la historia que haya sido coronado de espinas salvo el caso de Jesús de Nazaret por tanto el hombre del sudario también tuvo que ser coronado de espinas eso es un punto de coincidencia importantísimo además pues hay un edema de pulmón agudo importante consecuencia de los tormentos que sale por la nariz y por la boca este líquido pulmonar y por qué sale en tal cantidad pues sencillamente porque alguien ha hecho una entrada de aire y esto sería compatible con la entrada que originaría una lanzada es decir esa lanzada es la que explicaría que salga el líquido porque si no estamos como en una botella de leche si no dejamos que entre el aire no puede salir el líquido y aunque lo pongamos tenemos que apretar mucho para que salga el líquido pues esto es exactamente lo mismo pero además en el líquido que ha salido del interior del cuerpo encontramos coágulos de fibrina estructuras compatibles con coágulos de fibrina que indican que hay un derrame pleural es decir este hombre ha sido torturado es decir esto no es tampoco muy común y en otra otra persona sería difícil de encontrar es decir durante la flagelación y para que salgan al exterior por nariz y por la boca se necesita una entrada de aire en el tórax pero pues como la que produca la lanzada pero ahí tenemos un signo de que efectivamente hay unas heridas internas también hay que decir que el hombre del sudario igual que Jesucristo fue descendido al suelo y transportado hasta el lugar de la sepultura puesto que se ven signos de que hay movimientos más cosas pues por ejemplo el sudario se esporvoreó con mirra y aloe al retirarlo tanto en el caso de Jesús como en el caso del hombre del sudario y además el sudario se encontró enrollado sobre sí mismo y se conservó porque esa es pues otra coincidencia que no podemos pasar por alto es decir cuántos sudarios están en distintos lugares pues sudarios de Cristo no hay ninguno salvo el de Oviedo no hay ninguna y réplicas de la sábana hay muchas pero sábanas tampoco hay más de una bueno pues algo que debió hacerse tras dejar al sujeto la mortaja definitiva fue efectivamente retirar el sudario y entonces se espolvorea el cuerpo y el sudario igual que la síndone con con ungüentos curiosamente además se ha encontrado un ungüento o un un clano de polen muy característico que se encuentra también en la síndone que es el elicrisum que como dijimos en la charla correspondiente pues elicrisum es uno de los componentes principales de los polenes encontrados en la síndone y que también hemos encontrado en el sudario de Oviedo y que se utilizaba en el enterramiento de los reyes tal como nos cuenta Plinio el Viejo en su obra magna en la que da información sobre esto también hay que decir que el sudario hemos dicho se conservó eso lo hemos dicho y luego una última cosa muy importante y es que la tradición afirma que el sudario es de Jesús y se venera como tal esto es fundamental es decir hay una tradición constante detrás aunque no haya una documentación completa pero el sudario nos habla y nos dice que puede ser compatible con el caso de Jesús dos minutos simplemente para hacer una referencia a alguna compatibilidad aunque sea superficial y es y es compatible con la síndone del sudario absolutamente es decir hay que tener en cuenta que la sábana envuelve la cabeza en esta dirección y el sudario en la contraria pero tenemos en ambos casos en ambos lienzos manchas y heridas que se corresponden con la parte anterior y posterior del rostro si nos fijamos por ejemplo en la parte de la nuca de la síndone y la comparamos con la nuca del sudario podemos ver que hay una cierta superposición es decir nos encajarían las manchas no simétricas con las de la nuca las del pliegue que se ve en la sábana en el pelo que eso es lo que parece que tenga una coleta incluso está ligeramente torcido porque al coserse al estirar el sudario la coleta se dirige un poco es arrastrada exactamente lo que ocurre lo que se ve en la síndone pero es que además y esto no puedo explicarlo pues con detalle pero es verdad que hay una serie de coincidencias bastante considerables es decir hay detalles en la sábana y en el sudario que se corresponden exactamente es decir hasta el punto de que se puede asegurar que todas las heridas todas las deformaciones que aparecen en la sábana están también en el sudario algunas en positivo otras en negativo como tienen que ser es decir los salientes los entrantes todo eso nos está indicando la postura de alguien que o sea de un rostro que tiene una serie de deformaciones que son muy características y no son comunes a todos los rostros hay que tener en cuenta que según Richie el rostro del hombre de la sábana tiene una morfología muy especial por ejemplo la nariz está torcida tiene un hinchazo un hinchazo enorme del pómulo derecho etcétera pues bien para terminar simplemente quería hacer un experimento que es muy curioso uno de nuestros especialistas del equipo de investigación una de las incorporaciones más notables se produce cuando se incorpora a nuestro equipo el profesor Miñarro de la Universidad de Sevilla es del departamento de escultura él se centró en hacer el rostro de la sábana santa en tres dimensiones de acuerdo con lo que se ve en la síndone con las heridas las contusiones todas las deformaciones todas las hinchazones pues bien cuando le dijimos que hiciera la versión del hombre del sudario y colocando las manchas no como en la primera aproximación sino con exactitud pudimos comprobar algo sorprendente y es que el sudario se corresponde exactamente con el mismo rostro esto es algo que supera la pura casualidad es decir esto es como cuando los dentistas dicen que no hay dos personas que tengan toda una boca igual las caries las empastes en fin todas las distintas alteraciones que tiene una boca son tantas que no pueden darse en otra persona casualmente es decir si tenemos la misma boca es la misma persona bueno pues esto es algo parecido tenemos un montón de detalles en la en el sudario que nos hacen pensar que es el mismo rostro con todas las heridas en el mismo sitio y en todo el desarrollo de la cabeza eso no es casual es decir lo que tendríamos que decir es que el hombre del sudario y el hombre de la síndone que es ya que no tenemos el cadáver de Jesucristo para compararlo pues sería lo único elemento de comparación que tenemos pues dijéramos que esto coincide más de lo que es casual es decir la probabilidad de que sea la misma persona es enorme y yo termino simplemente haciéndoles referencia a una fotografía que para mí es histórica fue el momento que el carnal Ratzinger cuatro meses antes de convertirse en el papa Benedicto XVI me recibió en una audiencia en la congregación para la doctrina de la fe y pude explicarle sucintamente lo que estábamos estudiando con el sudario y nos dijo una frase que para mí quedará para siempre en mi historia particular pero también en la historia de esta investigación nos dijo entonces el carnal Ratzinger sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe nos animó seguimos y aunque no hayamos acabado esta investigación creo que hemos llegado lo suficientemente lejos como para sacar conclusiones que están absolutamente a favor de lo que dice la tradición bueno pues muchas gracias por su atención gracias